La construcción se basa muy claramente en esa idea de sistema con la que había terminado la primera parte. Trabajamos apenas con tres o cuatro materiales, una estructura atornillada que puede ser desmontada y transformada, puesto que en estas plantas los cambios son constantes, la vida útil de las máquinas nunca ha superado los 15 años. Un sistema de cerramiento con ese policarbonato translúcido que puede tener desde un centímetro hasta cuatro y dependerá un poco de cuando tiene que ser un simple protector del agua o incluir ciertas cualidades de aislamiento térmico. Un material para resolver las diferencias de cota o las relaciones con el terreno, que es hormigón armado pintado de color plata y poco más. Y unas chapas metálicas para aquellos casos en los cuales tiene que ser opaco y no es aceptable la cualidad de la translucidez. Todo lo demás está resuelto con recursos muy simples y con toda la inmediatez con la que hemos sido capaces de producirlo sin hacer mucha cuestión de las vicisitudes de una construcción de este tipo, que son sumamente complejas, puesto que son muchísimos los procesos que se superponen en este sitio. Hay que decir que esta planta es exageradamente pequeña de superficie para la cantidad de procesos que tiene. Es algo que no se podía hacer de otra forma, ya ha introducido una dificultad exagerada. Pero bueno, hoy más o menos está funcionando y con este sistema de un poco de los recorridos perimetrales para los camiones tiene la ventaja y la exigencia, en fin, extrema casi, de que nada de los procesos es visto desde el exterior. Todo está debajo de esa mastaba verde que habéis visto en construcción y los camiones desaparecen y cuando salen o van vacíos o van cargados de esas materias primas. Estos son espacios de oficinas. También hay aquí un cierto esfuerzo por no hacer una gran diferencia entre los espacios de oficinas o los espacios visitables y los espacios de producción para no generar como espacios de segunda categoría o lugares tratando de dignificar, porque en las plantas de basura trabaja mucha gente y trabajan en contacto directo con la basura y nos parecía, en fin, un poco casi cruel establecer una diferencia muy grande entre la cualidad ambiental de esos lugares y los de las oficinas. Y eso también nos ha servido para resolver los lugares más nobles, entre comillas, o teóricamente, de una forma igualmente inmediata y directa a como están resueltas las otras. Dentro de todo este proyecto hay operaciones como esta, que es una montaña artificial dentro de la cual están todos los procesos de recogida neumática de la basura, donde se realiza esa transformación del calor residual de los hornos y del vapor de agua en agua caliente y en aire acondicionado, y que funcionan como una montaña en la que entran igualmente y salen los camiones y que a su vez forma parte de la topografía del parque y que organiza esta especie de desfiladeros de acceso, de manera que uno tiene continuamente contacto con esta sospecha de que el parque es eminentemente natural, en el sentido de que la capa última, la capa de acabado que se ve, tiene prácticamente superficies verdes de árboles en su mayoría, pero al mismo tiempo uno tiene continuamente estas señales de que hay un mundo subterráneo, un mundo bajo tierra que es eminentemente artificial y en el que, digamos, ese contenido infraestructural se hace muy visible. Quizá por eso, a raíz un poco de este proyecto, que ya hace tiempo que empezamos con él, empezamos a elaborar toda esta idea sobre la condición infraestructural de los espacios libres de la ciudad, la condición infraestructural de los parques, en los dos sentidos, en la propia capacidad para hacer infraestructuras insertas en sistemas generales, en sistemas que abarcan el conjunto de la ciudad y la propia construcción o la propia necesidad de introducir cada día más y más servicios debajo de las inocentes mantas verdes de cualquier parque, de manera que siempre contamos que en la construcción de este parque el 80% del presupuesto está enterrado y es invisible y tardó más de dos años en poder ser cubierto por unos pavimentos y por unos árboles que al final se colocan en cuatro meses. Esa es casi la única zona pavimentada que hay. Teníamos en este proyecto una casi obsesión por no producir superficies muy grandes de pavimentos, que eliminarán como la posibilidad de absorción del agua en el subsuelo, de manera que la playa con su arena casi reaparece en estas lentejas que interrumpen el pavimento y que establecen una condición ambigua en cuanto a la forma de uso. No se sabe muy bien qué tipo de recorrido o de movimiento están induciendo y claramente están renunciando a conducir a las personas o en indicarles dónde deben pararse o dónde deben realizar algún juego o alguna actividad. Lo único que tenemos en ese sentido es una zona más ondulada, con una cierta riqueza para crear lugares más recogidos y otra absolutamente plana, una gran campa verde, en fin, de gran superficie, donde tampoco se dice a nadie cómo tiene que utilizarla, pero es plana, verde y enorme. Este es el trabajo de Albert, es un mosaico que es para nosotros también un experimento importante sobre la era digital. Es como este y un sistema de movilidad urbano que ahora enseñaré realizados en este proyecto son un poco nuestra definición, la definición de nuestra posición con respecto de la invasión digital de la arquitectura. En este caso, las baldosas que componen los peces son de 18 colores diferentes, son de 8 por 8 centímetros y solo no queríamos hacerlo si conseguíamos un sistema de colocación satisfactorio, un sistema de puesta en obra, pero también de producción. Al final, encontramos un individuo que se ofreció a construir unos bastidores que tendrían 80 por 80 centímetros, es decir, 10 por 10 baldosas y metiendo todos los peces en un programa con los 16 colores, más el blanco, más el negro, en sus correspondientes pilas, hay una máquina que coge de cada color la materia y la chorrea dentro del molde, como si estuviera llenando Petit Suisse o Danones o algo así. De manera que la colocación en la obra es como una especie de gresite gigante que se pone sin más atención que seguir una numeración. Esto, insisto, tiene algo no de postura crítica, pero sí de definición de una cierta actitud con respecto de para qué o cómo nos interesa la utilización de los sistemas digitales. La construcción y la puesta en obra es fundamentalmente mecánica y colisiona brutalmente contra la concepción digital, entendiendo que solo porque dibujamos en digital es bastante difícil construir en digital. No están los tiempos todavía lo suficientemente avanzados para ello, o los sistemas constructivos o a lo mejor hay lastres que arrastran la arquitectura, como la obsesión por la durabilidad o otras cosas, que están haciendo imposible poner en marcha las geometrías derivadas de la era digital. Pero también en esas geometrías hay una condición caprichosa y muchas veces aleatoria que a nosotros nos produce un cierto repelús. Como tampoco tenemos ninguna visión minimalista, que nos parece como lo más represivo que se ha inventado en los últimos 50 años, nos encontramos en un punto intermedio. Quizá esta posibilidad de construir de una forma convencional algo que solo a través de lo digital ha sido posible, pero que no ha tenido que renunciar a ninguno de sus sueños, pues nos parece que es la manera de encontrarle un lugar. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!